Si el rey emérito aparece en la lista de defraudadores, España debería saberlo. Es una vergüenza que no se sepa quiénes son los defraudadores, quiénes son las personas que se acogieron a la amnistía inconstitucional de Montoro, que en pleno siglo XXI sigue habiendo unos pocos privilegiados, mientras las mayorías cargan con el peso de la crisis. Y el Partido Socialista no debería permitir excepciones y debería cumplir con lo que prometió tantísimas veces en su campaña electoral. Que publique el nombre y los apellidos, haga pública la lista de la vergüenza. A la amnistía fiscal, a esos grandes defraudadores. Lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Tener esta información no es solo una cuestión de justicia democrática, sino también un asunto de justicia social. Durante muchos años, durante todos estos años de la crisis, el Partido Popular nos dijo que nos teníamos que apretar el cinturón y vimos como nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra dependencia, todos los derechos sociales se veían mermados cada vez más. Y decían que no había dinero, pero sí que había dinero. El problema es que había unos pocos privilegiados que se lo estaba llevando a paraísos fiscales. Tenemos el derecho a tener esta información, tenemos el derecho a conocer quiénes son los que se llevaron el dinero a paraísos fiscales y luego se lo trajo otra vez para España, tributándolo a un porcentaje muchísimo menor que la mayoría de los mortales de este país. La corrupción es corrupción, venga de donde venga, sea de quien sea. Mientras exista Unidos Podemos no vamos a permitir más impunidad. El espíritu de la moción de censura precisamente fue ese, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los paraísos fiscales, la lucha contra los defraudadores. Mientras exista Unidos Podemos no vamos a permitir que exista ninguna excepción.